No te puedes perder estas tres citas con la cultura en julio. Cantos de mujer con los sonidos eclécticos y la improvisación vocal de la cantante africana hoy. Concierto diálogo como tributo a Frida Kahlo. Serenata de Coimbra en Calles de Fado. Concierto nombres propios con el timplista José L. del Pino.